Madre mía, si el gobierno daño del pueblo Azuliano, tendré que meter la mano y vándanos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo Azuliano, tendré que meter la mano y vándanos para el infierno. La rey Azuliana, hoy nos ha ido por un lado, pero Villas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita magistral, que el Saladillo le entona. La rey Azuliana, hoy nos ha ido por un lado, pero Villas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita magistral, que el Saladillo le entona. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis, y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis, y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. La rey Azuliana, hoy nos ha ido por un lado, pero Villas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita magistral, que el Saladillo le entona. La rey Azuliana, hoy nos ha ido por un lado, pero Villas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar, esta gaita magistral, que el Saladillo le entona. Cuando voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande, que se me rubla la mente. Siento un nudo en la garganta, y el corazón se me salta. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Cuando voy a Maracaibo, empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande, que se me rubla la mente. Siento un nudo en la garganta, y el corazón se me salta. Si ya me cuenta tiempo, y sin querer estoy llorando. La chinita y papadíos andan por el Saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. Cuando voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande, que se me rubla la mente. Siento un nudo en la garganta, y el corazón se me salta. Siento un nudo en la garganta, y el corazón se me salta.